El Banco de España ha publicado hoy un informe en el que estima, a finales de 2015, cuál será el monto de dinero que se perderá como consecuencia del rescate bancario. Y esta cantidad, la cantidad que no se prevé recuperar, ni que tampoco se ha recuperado ya hasta la fecha, asciende a más de 60.000 millones de euros. Afortunadamente no son 60.000 millones de euros que hayan salido todos de nuestros bolsillos porque hay una parte, alrededor de 20.000 millones, que ha salido del Fondo de Garantía de Depósitos, que venía nutriéndose de las aportaciones que obligatoriamente efectuaban año tras año las distintas entidades financieras con cargo a un impuesto especial que existía al respecto. Con lo cual el coste que de verdad ha supuesto el rescate para los contribuyentes, según el Banco de España, a finales de 2015, es de 40.000 millones de euros o alrededor de 2.200 euros por familia. Se trata de un coste exagerado, sobredimensionado, injustificable, donde pagan evidentemente justos por pecadores, porque son el conjunto de los ciudadanos quienes no tienen ninguna responsabilidad en la gestación de pérdidas de la banca. Los que terminan soportando los agujeros que ha generado la banca y más en concreto las cajas de ahorros que estaban siendo dirigidas por los mismos políticos que luego han obligado a los ciudadanos a costear el agujero que fueron ellos los que lo generaron. Se trata de una mordida absolutamente injustificable, pese a que muchos dijeron en su momento que no había otra alternativa, dado que el destrozo económico que se habría producido en nuestra economía, en caso de que hubiésemos dejado caer a las cajas, habría sido tan grande que más que compensa el coste del rescate que efectuamos. Y es verdad que una quiebra desordenada de bancos, sobre todo en nuestro sistema de banca muy líquida, muy apalancada, donde además no tenemos una moneda alternativa en la que refugiarnos en caso de que desaparezca el dinero crédito, la moneda crédito que manejamos para las transacciones económicas diarias, es verdad que tiene efectos devastadores sobre un sistema económico y que si la única alternativa fuera la quiebra desordenada, pues sí que cabría decir que probablemente el coste del rescate bancario ha sido muy inferior al que habríamos experimentado en caso de, ya digo, dejar caer desordenadamente la banca y proceder a una liquidación generalizada de la economía. La cuestión es que sí había alternativa en contra de lo que nos dijeron, y la alternativa es el llamado bailín, es decir, que sean los acreedores de las cajas, los inversores que financiaron a las cajas y que por tanto permitieron que fueran las cajas quienes desarrollaran una serie de malas inversiones en activos tóxicos, que sean estos acreedores de las cajas los que soporten las pérdidas de la cartera de activos de las cajas. Las cajas no tenían accionistas, pero bueno, si los hubieran tenido, los accionistas deberían haber sido los primeros en soportar las pérdidas y después, si con las pérdidas de los accionistas no hubiese bastado para absorber las pérdidas de la cartera de activos tóxicos, pues habría que haber imputado esas pérdidas a los acreedores que prestaron fondos, que prestaron capital, que prestaron capital a las cajas para financiar las inversiones. ¿Quiénes son los acreedores? Pues los acreedores subordinados, los que compraron deuda subordinada, los acreedores senior, por ejemplo, los que tenían bonos emitidos por las cajas, ya sean bonos garantizados, garantizados, es decir, respaldados por algún tipo de activo en particular o no garantizados, sobre el conjunto del activo de la entidad financiera, y también los depositantes, especialmente los de más de 100.000 euros, porque los de menos de 100.000 euros existe una garantía estatal, que podrá ser criticable, que de hecho debería ser criticada, pero existe una garantía estatal, un compromiso estatal de que los depositantes de menos de 100.000 euros van a ser rescatados. Por tanto, sólo hubiese sido posible imponerles pérdidas a los acreedores, a los depositantes de más de 100.000 euros. El caso es que, si uno mira el pasivo de las entidades que fueron rescatadas y el agujero que tuvieron que soportar, había acreedores más que suficientes, incluso no aplicando quitas superiores al 20-30% en los depositantes de más de 100.000 euros, para recapitalizar completamente las entidades que fueron rescatadas. Por tanto, había alternativa al rescate público, al rescate financiado por el contribuyente que no tenía ninguna responsabilidad en gestarlo. Y la alternativa era el rescate a costa del acreedor, que sí tenía responsabilidad a la hora de gestarlo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, pues, por supuesto, esto son hipótesis, no estamos en la cabeza de los políticos que tomaron determinadas decisiones en el año 2012. Hoy, por cierto, sí tendrían la obligación de realizar el bail-in, porque el bail-in que algunos reclamamos en el año 2012, hoy, afortunadamente, se ha consagrado como norma europea, como el principal procedimiento para recapitalizar entidades financieras con problemas. Pero en el año 2012 no era norma europea, solo algunos presionamos para que se llevara a cabo. ¿Por qué no se llevara a cabo? Pues probablemente porque el poder utilizar el dinero del contribuyente para recapitalizar al sistema financiero otorgaba un poder muy grande a los políticos que habían manejado durante años las cajas de ahorros para poder seguir, digamos, mangoneando, dirigiendo, controlando el proceso de reestructuración bancaria. Y además, para manejarlo en connivencia con los poderes financieros, con los bancos que adquirían las cajas quebradas y saneadas a costa del contribuyente a precios irrisorios, y con unas garantías también a costa del contribuyente absolutamente escandalosas, pues bien, con esos poderes financieros podía negociarse de tú a tú para que los favores que antiguamente les hacían las cajas a los partidos políticos, hoy se las hagan los bancos a las que se les han regalado cajas saneadas. Cajas saneadas, insisto, a costa de pérdidas trasladadas a los contribuyentes. No en vano, el Tribunal de Cuentas hace unos meses publicó un informe muy duro denunciando las muchísimas irregularidades, la falta de transparencia, las decisiones sin lógica alguna, más allá del lucro de las partes políticas y financieras implicadas que plagaron el rescate bancario. Con el bail-in no habría habido ninguna de estas corruptelas, los acreedores habrían soportado las pérdidas, la entidad se habría refinanciado, pero no habría habido tráfico de dinero público para comprar favores políticos financieros. No solo eso. De cara al futuro, el mensaje que se ha lanzado con el rescate, a menos que seamos capaces de convencer a los inversores en entidades financieras de que el futuro va a ser distinto del pasado, de que el futuro sí va a estar marcado por el bail-in y no por el bail-out, por el rescate a costa del contribuyente, si no somos capaces de lograr esto, de generar expectativas creíbles de que no va a haber más rescates a costa del contribuyente, pues lo que habremos hecho con este rescate a costa del contribuyente es reforzar el riesgo moral, el comportamiento imprudente de los inversores en entidades financieras. Porque si estos son conscientes de que aquel capital que presten a los bancos va a ser rescatado por el contribuyente en caso de que vengan maldadas, evidentemente todo incentivo a controlar la gestión irresponsable e imprudente de las entidades financieras desaparece. Al contrario, se crea, se genera un incentivo a favorecer comportamientos imprudentes porque comportamientos imprudentes y especulativos, si salen bien, pueden redundar en ganancias muy altas y si salen mal, no pasa nada porque el coste se lo trasladamos al contribuyente. Por tanto, tanto por mera justicia, no robar a la gente inocente. Dos, por pudor frente a la corrupción y por tratar de evitar la corrupción. Y tres, por no generalizar un sistema de incentivos absolutamente perversos en el sistema financiero, nunca debimos rescatar las cajas de ahorros. Había alternativa y la alternativa era el bail-in, imponerles pérdidas a los acreedores. Pero no se quiso hacer. Se nos vendió que no había alternativa al bail-out, al rescate a costa del contribuyente. Pero nos engañaron. Y nos engañaron no por buenos motivos, no porque fuera cierto que no hubiese alternativa. Nos engañaron para poder seguir controlando el sistema financiero o para obtener favores del sistema financiero mucho más concentrado que al resultado del rescate. Y todo ello a costa del contribuyente, que como siempre es el que paga los desmanes del poder político.